Mmm, torbe, ah, torbe, mmm, torbe Que poco se metía en el norte de España Yo siempre amanecía con la tienda de campaña Me pasaba todo el día viendo pornografía Si tenía mis pajillas, ¿para qué salir con días? Las pelis me enseñaron cómo había que meterla Ni de prisa ni despacio, como un hombre del espacio He encontrado el truco, sé lo que te excita No la quieres toda, ¡sólo la puntita! La puntita nada más Es una técnica nueva La puntita nada más Y te la voy a enseñar La puntita nada más Ya no hace falta que esperes Un millón de mujeres ya lo quieren probar La puntita nada más Aunque la tengas pequeña La puntita nada más Yo sé que vas a triunfar La puntita nada más Te arrojarán en tus brazos Si la metes a plazos Nunca se quejarán ¿Quién te iba a decir Que el gordo de la clase y va a tener encuentros en la tercera fase? Esto es un agobio Esto es un agobio, no puedo caminar Cuando no mira a su novio Yo les doy barra de pan Gordas y delgadas Altas y bajitas Vienen en manada que les meta la puntita He encontrado el truco Se lo que te excita No la quieres toda Solo la puntita La puntita nada más Es una técnica nueva La puntita nada más Y te la voy a enseñar La puntita nada más Ya no hace falta que esperes Un millón de mujeres ya lo quieren probar La puntita nada más Aunque la tengas pequeña La puntita nada más Yo sé que vas a triunfar La puntita nada más Te arrojarán en tus brazos Si la metes despacio Nunca se quejarán La puntita nada más La puntita nada más La puntita nada más Ya no hace falta que esperes Un millón de mujeres ya lo quieren probar La puntita nada más Aunque la tengas pequeña La puntita nada más Yo sé que vas a triunfar La puntita nada más Te arrojarán en tus brazos Si la metes despacio Nunca se quejarán La puntita nada más ¡Gurrumiao! ¡Gurrumiao! ¡Gurrumiao!